¡Hola! Hola Y de acuerdo a mi animo explanation La-la-la-la-la La-la-la-la-la Hola 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 Buena ¿Cómo estás? Ya lo sé, me siento cuando todos se enamoran Dormir, no digas nunca nada tonto, siempre piensa antes de hablar Llora, desvío la mirada para que no veas mis lágrimas Ya ves, mi frase favorita es bien, a mí me da igual Pienso en tus palabras siempre tratándote un poco a entenderlas No creo que entre tú y yo esperanzas ya no habrá Y es tan bien que seas sincero, porque esperanza en mí misma tampoco ya tengo Pero ¿qué fue realmente lo que quisiste explicar? Palabras que formulé desde mi mente hasta los pies Pero no quieren salir, solo mentiras son Así que solo esta vez me sentiré linda y genial Diciéndome más mentiras creo que aún podría seguir ¿Por qué tenemos que escondernos? te pregunto ¿Por qué te ríes cuando yo estoy tan seria? ¿Por qué meditas y te pido más respuestas? Tan solo sé sincero Abadida en el mar de tu fuese ambigüedad Es demasiado para mí, incluso respirar Ahora solo quiero tu voz suave por fin escuchar Eres mi debilidad Pienso y lo medito sin descansos ni tapujos En esta oscuridad en la que vivo y me acostumbro Deberíamos tomarnos un tiempo para pensar Aunque me duelen, yo solo entende bien Te doy mis motivos, espero que no te apages No puedo hacer ya nada, solo sentir reestimación Felicidad o depresión, que es lo que estoy sintiendo yo Igualdad, tal vez cualdad, aún no se amanecerá Solamente viviré, yo con todo mi poder Aunque el querer y el desear muy diferentes son ¿Por qué nos duele todo eso? te pregunto ¿Por qué crees que quiero seguir siendo tu amada? ¿Por qué ya no quieres luchar por lo que siento? Lo notaste y duele más La vida tiene un límite, tiene tiempo para todo Solamente sería mi horario de entrada, mi final Y el salario que mi vida mereciera cobrar Eso tú lo pagarás Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias, solo te quiero por todo agradecer Gracias, solo te quiero por todo agradecer Gracias, solo una vez más estaría muy bien Muestro una sonrisa, aunque mi corazón echó trizas Una vez más busca agradecerte ¿Por qué tenemos que escondernos? te pregunto ¿Por qué escucharlo hace que yo me entristezca? Solo ríes, sonríes a mi tristeza ¿Por qué no podemos hablar? Si no me dices nada como yo Podré saber lo que estás pensando y no fue dicho otra vez ¿Por qué tan complicado tiene que ser siempre el amor? Es porque somos humanos ¡Pawetna! La, 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 la Ola, la, 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 la ¿Cómo estás? Hola ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola!